El Río de la Plata Bienvenidos una vez más a Hundidos Tercer episodio de Hundidos Seguimos ahí como un pedacito de nuestro submarino todavía flote Esperando que a ver si la Marina, la Prefectura Argentina o de Uruguay nos rescata Pero ninguna de las dos parece tener ningún interés Si están ahí, vengan, sáquenme, sáquenme a mí que soy el más importante, por favor Yo soy Vasco, estoy muy contento de estar de vuelta con mis queridos amigos de las dos costas del Río de la Plata Hoy empecé una dieta nueva, más bien ayer Que consiste en no dejar nada dentro del estómago por haber comido algo intoxicado No se las recomiendo, es horrible Conmigo están, como siempre, el querido Damián Castiglione Larva ¿Cómo estás, Larvita? Gracias Vasquito, querido, ¿todo bien? Todo bien Espero que estés un poquito mejor Hace un rato estábamos preocupados por vos Sí, hace un rato iba a transmitir desde el inodoro directamente Yo había preparado todo en el baño, pero bueno, por la duda, para hacerte la pata, ¿viste? Como que era una cosa de producción Una cuestión estética Todo apuntos en el baño Claro, pero no, muy contento, muy contento Y como siempre decimos, muy manijas de otro episodio de Hundidos Que venimos charlando largo y tendido Me alegro, me alegro mucho y tenemos muchas cosas para reírnos Y para amargarnos bastante fuerte hoy también Por igual Sí, 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 hoy se va a poner fuerte Hoy se va a poner fuerte Está con nosotros también, como siempre La señora, la reina de Montevideo La princesa del mate Tenemos con nosotros a la doctoranda A la científica Lucía Brignoni ¿Cómo estás, Lu? ¿Cómo va, Vasquito? Hoy hundidos en el inodoro, ¿estamos? Hundidos en la caca Bueno, es más o menos parecido a nuestra costa del río La Plata No hay mucha diferencia Básicamente Claro Sí, sí, sí O sea, que tenemos un muy amigo Lo tenemos que invitar alguna vez a que venga Los herejes lo conocen como El Vagabundo Que se está encargando Es uno de los ingenieros a cargo De hacer la canalización de las cloacas de Argentina Para que el río La Plata lleguen más potabilizadas Del lado nuestro Y a más profundidad Una obra gigantesca Con apoyo del Banco Mundial Súper interesante Un día lo deberíamos invitar a que la cuente Porque la verdad está buenísima Trabajan, ahí sí trabajan Busos, submarinos, todo Todo, todo, todo No sé cómo hacen para ver Son X-Men para ver ahí abajo Pero está muy interesante Me puedo llegar a desmayar Perdón Me puedo llegar a desmayar Si viene El Vagabundo a hablar de ese tema Puede ser histórico Estaría buenísimo Estaría buenísimo Sí, sí, sí Yo creo que tenemos que hacerlo Y que Lu le haga preguntas técnicas Que no pueda responder Sería espectacular Que quede expuesto Y pierda el trabajo Pero bueno Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a reírnos un poquito Porque después viene fuerte Así que vamos a cambiar el orden esta vez ¿Qué les parece Si vamos con las placas Con la investigación exhaustiva Que hacemos el señor Chabalón Soto Y yo para cada hundidos Y descubrimos Chaba Descubrimos Un abrazo chavita Descubrimos Los títulos verdaderos Que se esconden Detrás de lo que no nos quieren contar En las noticias ¿Les parece? Pero antes de empezar Antes de ir a las secciones Que ya quieren Los que ya nos minan Por supuesto Le queremos agradecer A el público Que esperamos sea muy creciente Episodio a episodio Que nos están ayudando Con los superchats A ver Les voy a explicar un poquito Cuando uno hace un estreno en vivo Y tiene interacción La gente envía superchats Y con eso se hace la conversación Con los que están en la transmisión Nosotros no tenemos la posibilidad De transmitir en vivo Porque grabamos muy temprano Pero queremos lograr Esa interacción también Entonces Lo que pedimos a partir Del episodio pasado Lo van a ver En los separadores Que armó Tute Es que ustedes envíen Los superchats Y los agradecemos En el siguiente programa Y respondemos Si hay alguna pregunta Así que ¿A quiénes tuvimos Que mandaron superchats? Lu en el pasado Tuvimos El primer superchat De la historia de Hundidos Lo mandó Martina Nicolini Durante el vivo Fue la primera que se animó Vamos Fiona Vamos Martina El siguiente que mandó Fue Nicolás Yusín Pero Él había pedido Que no lo nombrara yo Que lo nombrara Largo Sí Nicolás Muchas, muchas gracias Nicolás Por tu superchat Es un gusto Que nos estés acompañando En Hundidos Y que se vengan otros Le damos un par de episodios Para que descanse Pero que después vuelva A los superchats Él quería que le dijeran Nerdco Y si lo puede leer Larva Bueno Un saludo grande Para el Nerdco Nicolás Gracias por tu superchat Ahí va Ahí va Y después Desde Uruguay Víctor Rodríguez Axiari O Axiari No sé Mandó saludos a los tres Y principalmente a la Yoruba Que es la mejor Y yo estoy de acuerdo con él Tienes razón Tienes razón Sí Y después de que terminó La transmisión en vivo Astrid Burke Que siempre está ahí Nos apoyó también Con un superchat Así que muchas gracias Gracias Astrid Siempre está en herejes Una genia Siempre Acá en todos lados Es Patreon Astrid ayuda Por donde sea posible Creo que hasta Merchandising tiene Que ahora va a salir El nuevo herejes Pero eso se los cuento En herejes En algún momento Tendremos de Hundidos Espero Con los dibujos Con los dibujos Del negro Crescenti Así ve una moneda El negro ¿Cómo? El propio logo Burice Sí, claro Totalmente Hasta que no Hasta que no le llegue a Messi Y a Suárez No paramos Con el merchandising Eso Bueno, ahora sí Habiendo cumplido con esto Sigan mandando superchats Por favor Vamos con las tapas falsas Cada tapa Por su nombre Bueno, entonces Nada Chavalón preocupado Esta semana Me dice Tenemos que investigar Este tema Porque realmente A mí no me cierra Esta noticia Se las voy a leer Son hermanos Y se enamoraron Tienen dos hijos Y luchan Para que se les permita Casarse Esto ocurre en España Hay toda una cuestión Si bien no es ilegal La relación Entre familiares Incluso entre hermanos En España No está permitido Que se casen Entonces salieron a contar Su extraña historia Tienen hijos Y todo Estas personas Se conocieron de adolescentes Igual la historia es rarísima Pero este Aunque no les parezca No lo escribimos Chavalón y yo Este es el título verdadero Pero encontramos cosas Realmente preocupantes Atrás Entonces vamos a ver Las bajadas Son hermanos Y se enamoraron Tienen dos hijos Y luchan Para que se les permita Casarse Fue la mejor forma De resolver Donde pasamos Las navidades Claro Era un tema De logística Al final Claro Más práctico Me parece muy inteligente La verdad O sea Siempre no Que en la casa De mis papás En la casa De los tuyos Tenemos los mismos Mucho más fácil Mucho más fácil Aparte seguro Se besan entre todos Cuando llega año nuevo Re normal Re normal Debe ser esa navidad Me gustaría Que dan un reality show De esas fiestas ¿No? Pocos regalos Reciben Eso sí Pocos regalos Se te achica El espectro De personas Que te van a regalar Sí 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 Ahora Los hijos Son hijos Sobrinos ¿No? ¿Cómo es la historia esa? Legalmente Sí Se puede decir las dos cosas Tipo sobrino Vení Hijo Vení para acá Es lo mismo Y en el día del padre Y en el día del tío Reciben regalos Ahí es donde recuperan Los que le faltan en navidad Está bien Está bien ¿Hay día del tío? Sí Acá sí Porque hay día de todo Porque hay que vender Mirá Acá no Ustedes le ponen Semana de vacaciones Y listo Ustedes resuelven todo Con semana de vacaciones Falta el día del podcast ¿Cuándo es el día del podcast? Te aseguro que hay Después lo vamos a buscar Te aseguro que hay Pongan en los comentarios Cuando es el día del podcast Y mándennos regalos Por favor Superchat Mánden superchats Por favor Vamos con la siguiente Son hermanos Y se enamoraron Tienen dos hijos Y luchan para que se les permita casarse Que sirva como advertencia Esto pasa Cuando obligás a dos adolescentes A quedarse en casa los sábados Claro Pobrecitos Las hormonas En efervescencia ¿A quién no le pasó? Te castigan Y te dicen Este sábado no salís Y tu hermana tampoco Y bueno El siguiente paso lógico El siguiente paso lógico Es este, ¿no? El aburrimiento es letal Sí, sí, sí Es culpa de los padres Siempre 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 Si vas a terapia Vas a llegar a esa conclusión Siempre ¿Vos decís que van a ¿Vos decís que necesitan terapia Estas personas, Lu? ¿Te parece? No No, no, no Yo creo que todo el mundo Necesita Todo el mundo Y ellos dos más Eh, bueno Quizás Tal vez Vamos Ponele 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 Pero no a tu hermana Por favor Grabaron el momento previo A que un oso los devore Y la frase que se escuchó Es estremecedora Esto ocurrió en el 2003 Era un hombre y su mujer Que se encargaban de cuidar O analizar a osos En reservas de los Estados Unidos Y sistemáticamente violaban Todas las reglas Porque consideraban No sé Yo creo que estaban medio chiflados Por lo que leí Consideraban que los osos Eran absolutamente indefensos Y que no le podían hacer nada a ellos Y bueno Hubo uno con hambre Y se los comió a los dos ¿No? Pero si se fijan En la noticia No dice cuál es la frase estremecedora No lo dice Entonces Chabalón Chabalón la tuvo que encontrar Le ha pasado varias veces a Chabalón Que le cuesta encontrarla Pero la tuvo que encontrar Y la encontró La encontró Entonces acá tenemos Grabaron el momento previo A que un oso los devore Y la frase que se escuchó Es estremecedora El pobre es pobre Porque quiere Me parece bien Que su última Su última expresión Sea una toma De posición política O sea Está bien El tipo dijo Yo voy a decir Lo que pienso Tal cual Era el momento O sea Ya no lo pueden cancelar No nada Se ahorra el hate Claro Es como el tweet Más extremo El del hombre Claro Yo pensé Que le había dicho Te dije Que no había comido El oso boludo Algo así Esa podría haber sido Pero no Esta fue por el lado Político Pero parece que hubo otras No es tan seguro De si fue esa Grabaron el momento previo A que un oso los devore Y la frase que se escuchó Es estremecedora Larva hace pis En las piscinas Me parece bien La denuncia Me parece bien Alguien lo tenía que decir Larvita Me descubrieron Igual lo dejé de hacer Cuando me comentaron Acerca de ese producto Que hace como una uriola Celeste en la pileta Ahí lo dejé de hacer Eso no sería Lo más preocupante O sea Porque uno lo que tiene que pensar Es que cuando uno abre Los orificios corporales Para que salgan cosas Entran cosas también Ah Claro Y el agua de la piscina Tiene mucha cosa Que no querés que se te meta Menos por ahí Así que Guau O sea que hacer pis en la pileta Es peor para el pito Que para la pileta Probablemente Sí Guau O para el aro Me imagino que No, no Basta de hablar del aro Por favor Me imagino que en el mar Corre lo mismo Lugo no Porque en el mar Es un clásico En el mar también Lo que tiene el mar Es que un clorito No le cambia tanto Porque es como si Hicieras una dilución Infinita ¿No? O sea Hay tanta agua Y un pichicito En la piscina Como hay menos agua Podés llegar a A ser más desagradable Y más Concentrado Pero quiero Quiero que sepas Largo Te voy a decir algo Revolucionario No existe el producto Ese que vuelve azul Nos hicieron el cuento A todos Yo me la creí Lo han puesto hasta En películas Pero no existe Es mentira Así que podés Seguir meando Creo que el problema Tuyo fue Como nosotros Le decimos pileta Pero creo que vos Entendiste que piscina Era para hacer pis En Uruguay ¿Cómo dicen? Exacto Piscina Ah, piscina Ok, ok, ok Para nosotros La pileta Es la del baño Y la de la cocina Claro, para los mexicanos También Sí, sí, sí Ya Bueno, vamos con otra Porque hay más Grabaron el momento previo Aquí uno solo De Bora Y la frase que se escuchó Es estremecedora En realidad Nunca fui proctólogo Qué fuerte Para los pacientes Enterarse Y bueno Quiso confesarlo El hombre En su último respiro Quiso avisarle A los pacientes A todos los que atendió Que nunca había sido Proctólogo El hombre No lo entendió Lu tampoco No, sí lo entendí Lo entendí Pero me Porque en realidad Pensé que se lo estaba Confesando a la compañera ¿No? ¿No eran una pareja? Bueno, lo gritó Lo gritó en el aire Se lo gritó en el aire Alguien se lo contó O sea, el tipo tenía que contar Yo pensando ¿No? ¿Por qué le dirías A tu pareja Que nunca fuiste proctólogo? A no ser que Hubieras ¿Por qué le va a decir A su pareja Que Larva se pise en las piscinas? Tampoco Si te vas por ese No, bueno Capaz que eran amigos de Larva Nos estamos excediendo Con la ciencia Chicos Sí, sí, sí No, es verdad Lu Todo esto Son tapas Que escribimos Con chavalón No pasó No, pero yo soy un poco literal A ver Pero vos te imaginás Que alguien en su lecho de muerte Le cuente que nunca tuvo la especialidad Y que encima sea proctólogo O ginecólogo Nunca fui ginecólogo Nunca fui ginecólogo Claro Claro, sería fuerte Sería fuerte El pobre aro de Larva Tan mal atendido Todos estos años Por un falso proctólogo Estos son los temas Sí, basta, basta Estos son Son los temas Que tiene una científica Muy buena Entre nosotros Claro, claro Esos son los peligros Esos son los peligros Y Vamos con la última Y ya nos vamos No, para ¿Por qué? Era una noticia del 2003 Y la publican en 2023 Supongo que tardaron Todo ese tiempo En sacarle de adentro De la panza al oso Los datos De la última frase Estaba preso el oso Entonces ahora Que tiene libertad condicional No voy a declarar Y ahora saca sus memorias El oso Ahora sacó la biografía Autónoma Claro Viste que ahora Todas las biografías Venden muy bien Ahora que prescribió El delito Cuenta todo Y Netflix va a ser el documental Entonces lo entrevistaron Y por fin declaró Viste esos crímenes Sin resolver No sabían No sabían quién había sido Es un crimen sin resolver Encontraron a la pareja Este Comida en pedazos Y no sabían Si había sido un oso O una yarará No, no tenían idea O larva Sí Porque estaba todo meado Sí, sí, sí Ay, 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 ay Bueno y vamos con la última Grabaron el momento previo A que un oso los devore Y la frase que se escuchó Es estremecedora Siempre me calentó mi hermana Bueno Pues entonces Está vinculado Con la otra noticia Claro Ahí se resolvería Ahí se resolvería En realidad eran Dos hermanos Este chaval no tiene unas ideas Claro, eran dos hermanos Que tenían hijos Y estaban con un oso Era todo junto Era todo Y había un Los hijos Los hijos se casaron entre ellos Los hijos se casaron entre ellos Y están bien ahora No te preocupes No Me traumatiza todo esto Sí, no te preocupa Pero bueno Esas fueron Sí, Largo No, había un hijo No, había un hijo que era oso Directamente Eran dos humanos Y un oso Se había deformado Tanto la genética Que no era Pero ahí hay más De una ronda Endogam No me cierra Claro, andás a ver Qué estaban haciendo Cuando se los comió el oso Capaz era algún tipo De fetiche Capaz que el oso Estaba preocupado Por la evolución De la especie humana Y dijo No puedo permitir esto Y se los comió Puede ser Ese rubio Ese rubio Que tiene la pobre fallecida Es endogámico Ese no es de cruza Ese no es de cruza genética Ese rubio Solo conoció otros rubios Pobre De coloración se llama Puede ser Puede ser también Yo también soy así de rubia Abajo del rosado Pero vos decís Que en el medio de la montaña Van y se tiñen el pelo O sea Me parece un poco mucho ¿No? Llevar los productos Le hubieran tirado eso En la boca al oso Y se salvaban Así que bueno Estas fueron las noticias falsas De Chavalón y Un Servidor Espero que les hayan gustado Y recuerden Pregúntenle siempre al proctólogo Si de verdad es proctólogo Y si le gustan los osos Adiós amigos Expatriados Y bueno Y volvemos Con la sección expatriados Que tanta repercusión Tuvo La semana pasada Con nuestra amiga Paola Castiglione En esta oportunidad Tenemos a Una persona Muy muy especial Un hombre que dejó Una huella En su profesión Un futbolista Que la verdad Yo lo recuerdo Con mucho cariño No solo por su capacidad Como futbolista Y como goleador Sino por su personalidad Muy refrescante En el mundo del fútbol Que son todos medio iguales Y él no Estamos con Héctor Andrés Bracamonte Cordobés Nació en el 78 Como decía Exfutbolista Y que anduvo Pero como hecho Para esta sección Ahora nos va a contar Pero estuvo en Rusia Estuvo en España Estuvo por Uruguay La verdad Anduvo por todos lados Sí, sí El último Yo no sé Como alguien puede estar Por Uruguay Pero bueno Lo hizo Él lo hizo Ahí se nota Que es un distinto Y bueno Muchísimas gracias Braca Por estar acá con nosotros Estamos muy contentos Bueno, muchas gracias Hola a todos Sé que esto es podcast Así que lo puede estar Escuchando en cualquier momento Alguien a esto Así que Muchas gracias ahí Por la invitación Y bueno Y gran presentación Me has hecho Es totalmente verdad Totalmente verdad Aparte Estoy viendo para tus datos Estoy viendo tu Wikipedia Y la foto que te han puesto Con el pelo que tenías Imagínate la envidia Que puedo tener yo A ese pelo Maravilloso Por favor Entren, corten todos Y entren a Wikipedia En vez de haber El pelazo que tenía En ese momento Es una cosa increíble Escúchame Braca Yo te quiero hacer La primera pregunta Así después lo libero Para mis compañeros Acá en expatriados De lo que hablamos Es de las circunstancias Que te llevan A ir a vivir afuera Pero yo me imagino Que para el futbolista profesional O el que está aspirando A ser futbolista profesional Y ya llega un momento En el que está en reserva O incluso debuta en primera Vos nada menos Además jugaste en Boca Ya se debe vislumbrar O es hasta como El siguiente paso esperable En la profesión El irse a vivir afuera ¿Cómo se va? Porque yo soy abogado Por ejemplo Y a mí Pueden ofrecerme Irme a trabajar afuera Pero sería como una sorpresa No es como la regla Sería bastante sorprendente Y yo tendría que Trabajarlo muy rápidamente Ese proceso de dejar todo Pero imagino que para el futbolista Es algo que se va masticando Desde chico O no es así ¿Cómo es el tema? Yo tuve la posibilidad De venir bastante grande A Buenos Aires Y al fútbol real Por llamarlo así Entonces recién a los 18 años Empecé a convivir Directamente con eso Cuando yo llego a Boca Vengo de Estudiantes de Río Cuarto Donde en realidad No se pensaba Uno de chicos Soñaba con jugar En la selección nacional Y en Napoli Que es lo que me tocó a mí Claro Pero era un sueño Y muy real Ahora cuando Vos ya sos jugador profesional Como vos bien decís Y llegas a Buenos Aires La posibilidad está latente Y no para los grandes jugadores O cuando ya estás Más asentado en primera división Sino con ofertas que llegan De cualquier lado Porque estando en reserva de Boca O en cuarta de Boca Viene gente de Chile Por decirte de acá Que se yo Uruguay México Pero también salen posibilidades De Indonesia Wow Vietnam O sea Bulgaria Hungría Mercados no convencionales Que esos sí te mueven más A nivel de decir ¿A dónde voy a ir? Y sobre todo Porque no tienen Historia futbolística Entonces es mucho más difícil Esa elección Que las que me tocaron a mí Que yo por suerte Tuve la posibilidad De desarrollarme bien En el mercado Porque tuve muchos compañeros Que tuvieron que definir Bueno me voy a Costa Rica Me voy a Panamá a jugar Y eso no son mercados Que vos decís No voy a Panamá a jugar Y de ahí salto al Real Madrid No No eran trampolines Sino que eran Cuestiones que vos Ibas por ahí Por una moneda Pero te ibas del país Ibas a sufrir Lo que sufríamos todos Y después no era Un gran trampolín O una gran moneda Que ibas a recibir Entonces Me parece que Ese margen De futbolistas Profesionales O semi-pro Son los que más sufrían En el momento De irse O irse a una tercera De Italia A una tercera De España Y eso es muy común Y más dañino Que por ahí Lo que me tocó Vivir a mí Pero en cuanto A la idea Digamos Está latente Está latente No, no Constantemente Porque vos estás jugando Lo que me pasó Vine a Boca Jugar seis meses en cuarta Seis meses en reserva Jugar en primera Y estar escuchando Constantemente No, porque ahí vinieron Unos que llevan Jugadores de Indonesia Ahí hay unos representantes Con un chino al lado Y no, era ¿Me entendés? Todo así Qué bar Bueno El mismo mercado chino En ese momento Cuando yo empezaba A jugar en la primera De Boca Estaba muy fuerte De hecho Se lo llevó Al negro Moreno Y a muchísimos otros Que iban a otros Equipos menores O a segundas Y terminaban Desapareciendo Esos jugadores Claro Y a una vida Súper difícil La propia dificultad De adaptación También Además de que Son ligas menores Me imagino Que la dificultad De adaptación Cultural Alimental Lo que sea También debe Mermar en la calidad En la capacidad ¿No? Del futbolista Me imagino No lo sé Pero Sí, sí Totalmente Eso hace O sea Nosotros siempre hablamos En el fútbol Del tema mental De que todo pasa Por la cabeza Y realmente es así Porque la diferencia Técnica Física Es mínima De un jugador De primera vez A uno de primera Créeme Porque de hecho Hay miles de ejemplos Que terminan después Cuando solucionan Algún problema mental O tienen la posibilidad Juegos de primera vez Pueden jugar tranquilamente En la primera Y pasa lo mismo En este tipo de situaciones Donde a vos Te encuentras En un momento Medio flojo Y caes al lugar No indicado Puede ser el fin De tu carrera No salís más O te lleva Tres o cuatro O cinco años Recuperar el nivel Que vos Habías logrado O realmente tenés Entonces También hay que estar fuerte Y a muchos Le pasó eso Salir del país Fue Fue No fue un trampolín Si no fue la tumba Porque terminaban Sufriendo el doble Y Cortando sus carreras O viendo las truncas En lugares Donde Donde no les No les ayudó Qué bárbaro Lo que uno siempre dice De irse a vivir afuera Pero en el fútbol Se ve exponencial Porque además Son carreras cortas O sea Es la oportunidad Me imagino Pero No quiero acaparar Como hago siempre Larvita Qué loco esto Que planteaba Porque después Vemos muchos valores O joyas Que a veces No se adaptan Al contexto Y a irse Y terminan volviendo Y por ahí La carrera no es la misma Pero Incluso Perdón que te interrumpa Puede ser al revés También Porque tenemos Muchos ejemplos Que acá en Argentina Eran ninguneados O el contexto O la presión O la prensa O el club No lo ayudaban Se fueron De ese lugar Que supuestamente Era el cómodo Y se desarrolló En otro lado Ejemplos como Cano ahora Que está en busca de todos ¿Sí? Acá no lo conocía nadie Porque no se pudo desarrollar Lo que era bueno Pero tuvo que irse Conca Otro Ida En Brasil La rompió toda En Chile En Brasil Brasil, China ¿Sí? ¿Me entendés? Entonces Son ejemplos también Que a veces Es al revés Y eso pasa en todo Eso sí es muy interesante Le pasa a un montón de gente Que se va del país Y encuentra su lugar En el mundo afuera A uno le parece Al que no le tocó irse Pero también puede pasar Porque no necesariamente Donde nacimos Es el lugar nuestro Bueno, mi mujer es mexicana Y no vuelve a México Ni loca Por ejemplo No se enojen mexicanos Pero es la realidad ¿Larbita? Sí No, bueno Yo le quería preguntar Al Braca Básicamente Lo vimos Irrumpir En la primera de boca Bueno Era una personalidad Que resaltaba Un tipo Digamos Muy apegado A la música Cordobés Y tuviste una experiencia Héctor Jugando en Rusia Pero más precisamente En Chechenia Que era toda una situación Rara Con el presidente del club Que en realidad Era el presidente Era el que manejaba Chechenia Y sobre todo también Cómo era esa experiencia De vivir en un país Porque muchas de las personas Que hablamos Por vivir afuera Y lo que extrañan Lo que no En algunas aparece Por ejemplo El tema de la seguridad Estar tranquilo Depende de donde vivan Y más Y en este caso Vos fuiste a jugar Al Tere Krosny Chechenia Y era toda una relación Rarísima con el presidente Y que manejaba todo Y además El tema de la seguridad Que bueno No era el lugar Era un lugar De mucho conflicto Cómo es para alguien Que se va a trabajar afuera Y hacer su labor De repente Estar atento a eso Y adaptarse A estas cuestiones Que por ahí En otras Cuando uno se va A vivir a otro lado Por trabajo No es lo más habitual Sí Bueno Eso ahí tengo el arco Y tendido para hablar Porque la verdad Yo le tuve más miedo A Chechenia Viviendo en Moscú Que viviendo Que jugando Para el Tere Krosny Mirá Hay una cuestión De historia Conflictos O sea Cuando yo llego a Rusia En el 2003 Estaba plena guerra Contra Chechenia O sea El diciembre anterior Había sido lo del teatro Lo del teatro En el 2004 Fue lo de Beslan De la escuela Que murieron 400 pibes Y ciento y pico De padres Un ataque A una escuela El primer día Por el tema Si quieren saber más De ese tema Hay un libro Que se llama Cuadernos rusos Que lo recomiendo Ampliamente Y que cuenta Esas situaciones puntuales Es extraordinario Escrito por una periodista A la que después mataron Por haber investigado Esas cosas Un libro Extraordinario Pero perdón No bueno El tema Que estaba en guerra Como ir ahora A Rusia Hoy no es un lugar Ameno para ir A mi me tocó Ir en plena guerra Con Chechenia Que terminó A fines del 2004 Y hasta el 2007 Terec No pudo jugar De local Dentro de Chechenia Un conflicto Bélico Importante En cual la ciudad Fue casi destruida Y después Terminaron siendo aliados Cuando se termina La guerra El presidente Ramzan Cadiro Termina siendo amigo De Putin Y aliado principal Hoy por hoy De Putin La avenida Principal De Grozny Se llama La avenida De Putin No la de La avenida De Putin Entonces Ahora son aliados Y en ese contexto Me tocó ir A una ciudad Nueva Nosotros vivíamos A 500 kilómetros Del lado ruso Viajaban para jugar ¿No? Viajábamos para jugar Pero siempre íbamos Dos días antes Hemos ido hasta Tres días antes Cuando jugábamos De local Porque también estaba bueno Que entrenemos allá Que estemos en contacto Con la gente Un poco de sentido De pertenencia Eso estaba Estaba bárbaro Y lo que vos decís Mi grado de inconsciencia Y por ahí Mi personalidad Me hicieron que viviera Diferente Ese punto Porque era de los pocos Que me iba De la concentración Yo O sea La concentración Estaba en un hotel Cerrado Teníamos el correo Al lado Y la cancha Donde entrenábamos Ahí cerca Y yo me iba a comer Al centro Y todos me decían Vos estás loco Los rusos No salían del hotel Los extranjeros Europeos tampoco Y de repente Estaba yo Con el camerunés En una plaza Y nada También era raro Porque nosotros Digamos Yo me llevo al matecito O íbamos a un restaurante Lo que sea Y de repente Estaba toda la gente armada O sea Los padres en la plaza Con el cochecito Y el chumbo En el bolsillo Entonces También eso era Un choque Decíamos Bueno No pasa nada Porque nos decían Los chechenos mismos Nada No pasa nada Salgan No pasa nada Pero había un miedo latente Que de hecho Pasaban cosas Seguía habiendo atentados Y uno de esos atentados Hizo que yo Me volviera también O decidiera Irme de Checheña Que nos picaron Un par de bombas cerca Viste Que se inmolan Un día previo al partido Estábamos durmiendo la siesta Y escuchamos el ruidito Y mi compañero me dijo Eso me parece que fue una bomba Cuando abrí la ventana Acaba la humareda Y todos los policías Corriendo para el lugar Y bueno Era alguien que quería entrar al estadio Entonces yo dije Bueno No tengo necesidad De correr estos riesgos Pero los corrió Un montón de veces Inconscientemente Claro Por esa curiosidad O sea Tenías el hambre de conocer Todo eso que estaba ahí Porque evidentemente Te interesa Se nota de tu charla Es que no lo veía No lo veía peligroso yo O sea Lo veía Como este Como un cambio cultural Como algo que pasaba Yo soy también anti armas Viste No tocaba pistola Pero ni loco Y yo tenía mis compañeros En el club Que andaban armados En la guantera Sí Tuve un compañero Que es ministro de deporte De Daguestán Que es la La provincia No, la república Que está al lado de Checheña Que todavía sigue en conflicto Con Rusia Y a él le balearon Todo el auto Con metralleta Y se salió de pedo Y era el delantero Que jugaba conmigo En el fútbol de Club Moscú El re amigo Y el loco Para él Bueno Fue algo que le tocó Y ese día Hizo tres goles Al presidente Braca Ha sufrido Múltiples atentados Creo que algo así Como 15, 17 O sea Claramente Era una persona convencional Y de haber sido Lo más extraño Que le tocó convivir En un club Este personaje Sin duda Aparte ellos son islámicos Entonces vos sabés Que los árabes También son extravagantes La gente que tiene plata Es muy ostentosa He visto cosas Que no había en ningún lado O sea El garage Del presidente De Checheña Es algo O sea Inimaginable Inimaginable O sea Es una concesionaria De autos Pero de lujo Que no existen Hasta tenía De hecho Compró todas las patentes De 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 la república Que tiene en su inicial La K La R Y la A ¿Sí? Todas las patentes Las compró él Increíble Él tiene todas las patentes K, R, A Entonces las 001 De él Creo que las primeras 100 son de él Que las usa en sus autos Y la otra Ha regalado autos A jugadores A entrenadores Con su patente Entonces Las patentes K, R, A En Checheña Se sabe que son de él Entonces vos Con esos autos Por la calle Sin ningún tipo de problema O con todo el problema Que puede llegar a causar Claro 50-50 Es más de doble filo Claro Sí, hoy por hoy Es 90 98-2 Pero ese 2% Puede ser fatal Ese 2% Ah Si te toca No te importa Lu, vos que estoy seguro De que te gustaría Comprar las patentes Con tus iniciales Porque ya te conozco Pero ¿Qué preguntas tenés? Todas las de Uruguay Va a comprar Lu Sí, sí, sí Las 6 de Uruguay Va a comprar ¿Qué preguntas tenés? No, yo tengo una pregunta Porque Larva acaba de hablar Del presidente de Checheña De que fue una persona Que sufrió muchos atentados Y yo encontré Un titular Que decía Que una de las personas Que intentó matar Al presidente de Checheña Fue justamente Bracamonte No ¿Cómo? Más que intentarlo Fue una casualidad Que pudo haber pasado Y la verdad Que no sé Que hubiese pasado A ver Yo como bien dije recién No tengo un uso de armas Desde chico Nunca me gustaron las ondas Y yo soy de un pueblo Entonces Todo el mundo Era el raro Lídate La mierda De elástico De calzoncillo Era la onda No No tiraba nada Nunca No, no Es que nunca me interesaba También mi familia Milito por eso Entonces somos Bastante pacíficos En ese tema Y me llamaba mucho La atención esto Y el día que conocí Al presidente Casi lo mató Por un chiste Que hizo uno De su seguridad Yo quedé sentado Al lado de él Con una metralleta Apuntándolo Una metralleta de oro Que para mí Era de juguete Súper pesada Dorada Era un juguete Entonces metí El dedo en el gatillo Porque no supe Qué hacer Estaba en un contexto Viste De bastante estrés Llegar y que te lo presenten En su casa Salir en el auto Por la ciudad Que lo manejaba él El seguridad Que me hace esto Era todo abrumador Música al palo Velocidad Que tampoco soy muy amante De la velocidad Entonces este tipo Era rápido y furioso Era rápido y furioso Y me cae La metralleta De atrás Y yo Apuntándolo al presidente Y el seguridad Me levanta la punta Y me dice Al presidente No se le dispara No se le apunta Entonces digo Pero que esto Es de verdad Y nada Se reían Y sacó el cargador El presidente Mientras manejaba Todo lo que daba Me mostró las balas Volvió a cargar La metralleta Y se reían Y digo Sí, se ríen Se ríen Y yo Si te tiraba Digo ¿Quién me iba a pagar? Después a mí Claro Creo que no era El mayor de tus problemas Pero está bien Hay que preocuparse ¿Quién me iba a pagar El velorio iba a ser? Porque de ahí Yo creo que no salía vivo Si se me escapaba Mirá nada Te quiero llevar de vuelta Al tema de ser expatriado Esta ya sería mi última Y le dejo Una más a los chicos ¿Qué te pasa a vos? O sea Estás contando Y lo sabemos Quienes conocemos tu trayectoria Y quienes no Vayan y búsquenlo Porque hay Muchas cosas muy interesantes De tu parte como músico Y de todo eso Me imagino Que también debías vivir De una forma diferente Pero reciente escuché decir Que al centro de Grozny Llevabas el mate Así que a lo mejor no ¿Eras nostálgico De la Argentina Estando afuera O eras un ciudadano Del mundo Que donde caías Estabas en Rusia Y te hacías a la rusa Y vivías La vida de ese lugar O eras un tipo O fuiste un tipo Nostálgico De la Argentina Viviendo afuera No, no Yo fui un militante De lo argentino Pero súper abierto Porque también Haber conocido el mundo Me hizo ser Más culto En música En comida En geografía Que pasa mucho Con compañeros O en idiomas O sea Porque Yo si bien Había estudiado italiano Cinco años No era muy Muy ducho En los idiomas Y me hizo ser No digo experto Pero tengo mis estrategias Para hablar ahora Cinco idiomas Wow Eso me lo dio el fútbol No me lo dio otra cosa O sea Y mi apertura No iba a Rusia A decir No, no sé hablar ruso No En tres meses Estoy hablando Ese fue un desafío Que tuve Aparte del deportivo Y tenía el tiempo Entonces lo logré Y con todo así Después era el traductor Del sudafricano Que hablaba inglés Entonces eso me hizo Que no solo tuviera que aprender Palabras en ruso Sino que palabras en inglés Porque mi inglés era cortito Entonces me lo perfeccionó Y bueno Son cuestiones que van ayudando Lo mismo con las comidas Que uno saliendo de Río Cuarto Yo era milanés Sin papa frita No nada Y terminás yendo por el mundo Y sabés que hay otras cuestiones Que también están buenas Y hay que adaptarlas Mi señora hace una borge Acá rusa Que es un manjar Y la traje para allá No la conocíamos Entonces Yo era un militante de Argentina Iba Ponía música argentina En los vestuarios Iba con el mate a todos lados Y al polaco Al búlgaro Al ruso Pruebe Pruebe Tome Y después tomaba sus tés Sus cafés Sus comidas Hablaba en su idioma Escuchábamos Sus músicas Era bastante abiertas Porque también me gustaba eso Que se yo Era también No sé Soy un personaje medio especial Dentro del contexto De los deportistas Por eso Te digo Me gustaba Vivir experiencias Fuera de lo deportivo Que yo Siempre que me ayudaron Después en el campo Claro Claro Lu Yo te voy a preguntar Porque como Vasco Considera que soy egocéntrica Tengo que hacer esta pregunta Uno de los lugares En los que estuviste Fue Uruguay Pensaste que iba a ser Muy similar a Argentina Y fue menos similar De lo que pensabas O fue al revés Pensaste que iba a ser diferente Y terminó siendo Casi lo mismo No bueno Yo te tengo que preguntar A vos Yo estuve en Melo Bueno No estuviste en Uruguay Ahí está No lo dije yo Lo dijo la uruguaya Lo dijo la uruguaya Con esto Con esto Tengo que decir En Uruguay Melo Está bastante bastardeado ¿Sí? Está ninguneado Es el Un lugar pobre Al límite Con Brasil Y yo tuve Muy poco tiempo Y trabajando bastante En lo que me Tocó Que era ser entrenador Y era una carga Bastante Grande horaria Pero la pasé bárbaro Me encantó el pueblo Más allá de que No había mucho Pero tenía su paseíto Estuve con gente fantástica O sea Me sentí muy bien Dentro del pueblo Y cuando digo esto A los uruguayos Les llama la atención Porque algunos me dicen Pero eso es Brasil O sea No, no Es que lo he sentido Lo he escuchado Por eso te dije Como para que haya una introducción Yo la pasé bárbaro Y es un lugar Que nada que ver con Montevideo Montevideo me encantó O sea Montevideo me voy a vivir Porque también El uruguayo Viste Nosotros los argentinos Nos gusta la vida El uruguayo Pero acá queremos vivir diferente O hacemos cosas diferentes A mí me encanta Uruguay Me encanta Yo la pasé muy bien Tiene unos lugares hermosos Montevideo es hermoso Y en Melo la pasé muy bien Así que Que nada Fue una experiencia muy buena A nivel personal Humano Más allá que la deportiva Empezó muy bien Y terminó muy mal Son los detalles De la profesión Que a mí no me No me modifican En lo humano Que es lo que te lleva siempre Que es lo que queda Qué bueno Qué bueno La urbita así cerramos Y lo liberamos Sí Digo Hiciste una gran carrera Fuiste a lugares por ahí Que no han ido Tantos futbolistas Pero bueno Imaginamos Como le pasa a todos los expatriados Que has tenido momentos Más difíciles De replantearte Si volver O no volver Y demás De qué te agarrabas La música Bueno me imagino Un gran compañero Tu familia ¿Cómo encara Un expatriado Alguien que vive afuera Y sobre todo Lugares quizás Un poco hostiles Para seguir adelante Pensar Pensarlo a largo plazo Me imagino Esto La familia La música Algunas costumbres argentinas ¿Te pasó? ¿Alguna vez dudaste? ¿Volver rápido? No Yo estuve con Fernanda Desde el primer momento Que nos fuimos a España En el 99 La primera vez Y siempre me acompañó O sea Tengo mis dos niñas Que también se han bancado La más grande Sus primeros nueve años En Rusia Se fue con dos meses Así que imaginate Yo tuve la suerte De tener el apoyo familiar De pareja Y alguien que está conmigo Que es bastante O sea Si bien No somos iguales Nos complementamos bien Es bastante abierta Y tiene una visión De la vida diferente Porque no tiene ni idea De fútbol Entonces eso también me ayudó A llegar a mi casa Y que no me preguntaran ¿Qué pasó? ¿Por qué jugué? ¿Por qué no jugué? O sea ¿Por qué no definiste de primera? Claro ¿Tiene que ver? Sí, sí ¿Para qué servimos Las que no sabemos de fútbol? Vieron Son mejores compañeros Totalmente Totalmente Yo me evadía De lo que podía ser Dañino Que sea O exaltar sobre todo El triunfo O magnificar la derrota Que no deja de ser Un deporte esto Entonces Tenía el hogar Como hogar Viste Algo que me sacaba Por ahí De la rutina mía Dañina Entonces Eso creo que fue Un punto importante Y después Que para mí Me resultó muy fácil El tema de la adaptación Siempre O sea Yo soy un tipo O sea Que voy a un A un lugar Y no me Me la rebusco Para no sentirme incómodo O sea Es muy raro Que yo vaya a un lugar Y no No me sienta cómodo O sea Busco la manera De acomodarme Entonces Estuve en España Estuve en México Estuve en Uruguay Bueno Ni hablar En Rusia Y en todos los lugares Traté de buscar Mi espacio De alguna manera Lo que pasa Que es difícil Decir No Tenés que hacer esto Lo otro Porque yo lo viví Naturalmente Entonces El tema de la adaptación Para mí Fueron siempre O desafíos O a veces Testearme a mí ¿Por qué no entro acá? O ¿Qué tengo que hacer? Che Nunca hice esto Bueno Voy a probar Que se me están viniendo Muchos ejemplos Y no quiero ser Tampoco extensivo En toda la La cuestión Porque También ustedes Se deben querer ir No Nosotros no No Pero te vamos a Te vamos a tener Atrapado a vos Si no No Tranquilo La verdad Muchísimas gracias Braca Es Vale Puedo hacerlo una última Ah mira No puede No puede No puede La última No era una pregunta Pero bueno Ya aprovechando Que lo tenemos acá Y además Sabemos que sos Un fiel admirador De Maradona Nosotros también Bueno tenemos cuadro Hoy justo yo tengo la remera Le has hecho una canción Alguna vez Simplemente Unas palabras Digamos Para todo argentino De ley Futbolero Maradona Es un personaje Que trasciende el fútbol Y es algo que va mucho más allá Y te he escuchado a vos Decirlo muchas veces Nada Simplemente más que una pregunta Es una reflexión Algunas palabritas Acerca de Diego Que se lo extraña bastante Y que tanto marcó La vida de tantos argentinos Como nosotros Sí La verdad Que ahora Hace mucho tiempo Que decidí No hacer nada Ni decir nada De Maradona Porque me parece que A ver ¿Cómo puedo resumirlo? Maradona Para mí Había No muerto Sino que había sido Inmortalizado En un momento Entonces Cada cosa Que yo digo ahora Sobre Maradona Puede generar algo Me quedo con el sentimiento Que me regaló Maradona Me quedo con Con el camino bueno Que me mostró Maradona Y al igual que Messi Han sido las personas Más argentinas Fuera del país Y dentro del país Entonces Nosotros al fútbol Le damos mucho valor Que a veces también Eso es malo Porque después Cualquier cosa Que dice un futbolista Pasa a tener trascendencia Como esto que estoy diciendo yo ahora Que tal vez alguien Lo puede tomar Si lo dice Alguien que jugó al fútbol Debe ser verdad Estoy hablando de política No tengo ni puta idea De política Entonces A veces Se los ponía en lugares O se los pone en lugares Que no van Y yo El agradecimiento Que tengo hacia Maradona Es por lo que hizo Cuando yo era chico Y por el camino deportivo Que me mostró Pues yo soy futbolista Gracias a Maradona Yo estudié italiano Porque soñé jugar en el Napoli Y me le planteé a mis viejos Con 12 años Y le dije No Yo voy a ser jugador profesional De fútbol Y voy a jugar en Italia Así que me voy a estudiar italiano Y voy al nacional Para poder seguir estudiando No a la escuela Que me querían mandar ellos Mira Que era mucho más importante Y mejor a la que fui Entonces Yo le merezco Agradecimiento A ese Maradona De mis 12 años De mis 8 años De mis 15 años Que hacen que yo pueda tener Esa camiseta ahí Que me haya podido comprar Esa vender Y que tenga esta familia Que tenga Porque sin Maradona Yo no hubiese conocido Tampoco a mi esposa Ni hubiese tenido estos niños Entonces esta vida Que yo tengo y amo En parte se la debo a Maradona No puedo discutir De otras cosas Con la gente Que hable de Maradona Me parece extraordinario Me extendí de vuelta Me pone la piel de gallina Me pone la piel de gallina Quiero decirlo Creo que nos pasa Y creo que es La posición Prudente Y es tan difícil Ser prudente Porque a veces te exigen Que o banques todo O no banques nada Y ninguna de esas posiciones Son constructivas En nada En la vida Entonces me parece Extraordinario Y siempre Siempre hablamos Para eso Para un punto medio Y creo que Que fue extraordinario Así que la verdad No podía terminar mejor Muchísimas gracias Braca Por tu tiempo Por tus palabras Y más allá De que sabía Lo fenómeno que eras Me sorprendiste igual Así que muchísimas gracias Yo tenía Te quería agradecer Braca Primero Y después tenía Un par de preguntas más Pero me mandaron acá Por chat privado Un sticker De una metralleta Una metralleta dorada Así que me asusté un poquito Y te las hago por privado La próxima No sé O lo invitamos de frente Otro día Sí, gracias Muchas gracias Dale Un abrazo grande Cuídense Pasó esta semana Bueno amigos Espero que se hayan reído Y mucho Y que hayan disfrutado Espatriados Y mucho Porque ahora Les traigo un sándwich De caca Para que se coman Con sus oídos Y sus ojos Una noticia espantosa Pero que bueno No podemos dejar De tratarla Fue Tuvo mucha Mucha Trascendencia En toda Sudamérica En estos días En particular En Bolivia Donde ocurrieron Los hechos espantosos Que voy a contar Como seguramente Se enteraron Y si no lo hicieron Una investigación Del diario El país de España Pudo llegar En el marco En distintos lugares En distintos lugares De Bolivia Y que escondía Un diario En su computadora En la cual Revelaba Haber abusado De cientos De chicos Durante Todos esos años Contando En el diario Y esto es lo que tiene De especial Este caso Para que podamos Conocer La magnitud Del horror Al que son capaces Estos abusadores Sistemáticos Que cada vez Se cae más Y lo vemos en herejes Muchas veces Esa careta De que es un accidente Y de que ocurre En cualquier otro lugar No, ocurre sistemáticamente En la iglesia Porque los abusadores Y los pederastas Saben que es un lugar Donde van a tener protección Y entonces Por eso ocurre De hecho este hombre Confiaba en la protección De los jesuitas La orden De nuestro Papa Argentino Jorge Bergoglio Francisco Y que ha encubierto A muchos abusadores Y La tuvo No solo en vida Sino hasta después De su muerte Pero finalmente Una persona cercana Que era a quien Este hombre Le había Facilitado esta computadora Para que se la cuide En muerte Porque él sabía Que lo que tenía En esos diarios morbosos En los que reflejaba Todos los Detalles De los cientos de abusos En cargas separadas Con fecha Con nombre O con descripción De donde había conocido A los niños Y de que había hecho Ese diario Le fue entregado Por esa computadora Por la iglesia Después de fallecer Murió de un cáncer A los 62 años Este tremendo monstruo Llamado Alfonso Pedrajas Y le permitieron Que le diera Su computadora A quien Él decía Que era su novio Su pareja Mayor de edad Pero al que le contó Todos estos detalles Y este hombre Lo guardó Durante una cantidad De años Hasta que Lo entregó O sea Entregó la información Y quien le entregó La computadora Para que la guarde Y que nadie más la viera Fue la propia iglesia Que conforme se puede ver En la En el propio diario En las 350 entradas Con encabezamiento Separado Por lugar y fecha Él refleja No solo Los abusos Que cometió Sino Quienes fueron Todos los superiores Que sabían Que ocurría esto Y lo fueron Encubriendo Se trata de Al menos Siete superiores Provinciales Y una decena De clérigos Bolivianos Españoles Que encubrían Sus delitos Y las denuncias De las víctimas En el diario Él habla Del cinismo Que se muestra De esta persona Él habla De cosas como Errores Accidentes Él confunde Sistemáticamente Las violaciones A menores de edad Con relaciones Consentidas Homosexuales Que él también Las tenía Y que me parece Perfecto Que las tuviera Si bien estaba Violando una regla Absurda y ridícula De la iglesia católica Eso no es un problema Mío Eso es un problema De ellos Pero para mí Eso no implica nada Y de hecho Gracias a Esta su última relación Se sabe que ocurrió Todo esto Habla de eso Como pecados Como meteduras De pata Se avergüenza Pero dice que tiene Una enfermedad Y cuenta Todos los detalles Todos 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 Y por suerte Por suerte Esta información Espantosa Ha llegado a las manos De la prensa Y ahora Después de todos estos años La iglesia se dio cuenta Y está iniciando Causas penales ¿Qué les pasa a ustedes Con estas noticias Como como lectores Como me imagino Sobre todo en el caso De Larva No sé Lu Porque Uruguay Por suerte vive Su religiosidad De una forma muy muy Diferente Pero estamos imbuidos En la cultura católica Entonces ¿Qué pasa con estas cosas Con ustedes? Y a mí me pasa Bueno primero Indignación Claramente Por otro lado Analizándolo Pienso que Por suerte Hay que agradecer Pareciera Pareciera que tenemos Que ser agradecidos Que por lo menos Salió a la luz Entonces Desde ese lado Me parece Completamente indignante Repito Y bueno Obviamente Las medidas que vos contaste Leyendo la noticia A partir de las memorias De este ser nefasto Pero siempre tarde Siempre Después de la jugada Siempre con el diario del lunes Y volvemos A mí me lleva un poquito A la reflexión Que hicimos en el episodio 1 Con lo de Jay Mamón O sea Hasta este momento Nadie sabía nada Nadie sospechaba nada No había ninguna Con ningún comportamiento Raro Creo que la respuesta Es obvia Y cada vez que la repetimos Agarra más enojo Que sí se sabía Y que como bien dijiste vos Vasco La iglesia en esto A veces es especialista En encubrirlo Entonces No Pareciera que es una historia De nunca acabar Lo cual Es bastante triste En algún punto Y nos enteramos Bastante más tarde Que cuando sucedieron Los hechos Y ni me puedo imaginar Bueno El sufrimiento De los implicados Y demás Aparte que son Revictimizados Ahora te cuento Si querés Que el novio La pareja Que es quien recibe Esta computadora Cuando la revisa Y encuentra todo esto Si bien él sabía De los pecados Que había cometido El monstruo este Porque así se los refería No tenía idea De la dimensión Y cuando Se ve tan sobrepasado Por lo que encuentra Que hace una copia En DVD Del archivo De esta computadora Y se lo envía Al hermano De este cura En España Evidentemente No está claro Pero el hermano Lo imprimió Por alguna razón Supongo que habrá tenido O la intención De denunciarlo O incluso lo denunció A la iglesia Porque hay evidencia De que la iglesia Lo siguió encubriendo Porque claro No están encubriendo A este hombre Se están encubriendo A ellos Y entonces Estas copias impresas Quedaron en un depósito De la familia En una guardilla Y lo encontró El sobrino Que en vez de llevarlo De vuelta a la iglesia Porque intentó Llevarlo a la iglesia Y no le hicieron caso Se lo llevó Al diario El País Si no, no se sabría O sea Todo el accionar Para que se sepa Que vos decís Es de particulares La iglesia no tuvo intervención En que se sepa Por el contrario Si tuvo intervención En que se encubra No sé ¿Qué pensás Lu? Y más o menos Lo mismo Que pensaba De lo de Jay Mamón Como dice Larva Me molesta muchísimo Que este tipo Tupiera Que tenía la impunidad No solo De hacer eso Con todo El apoyo O el encubrimiento O llamémosle Como sea De la iglesia Sino que Lo escribió O sea Tuvo el tupé De dejar registro De lo que le hizo A todos esos niños Niñas No sé Qué tipo de víctimas Prefería Pero Es brutal Porque el loco Primero Que está Esa negación De Ay es un pecadito Es una macana Ay me estoy equivocando No flaco Estás cometiendo Un delito Y estás completamente Seguro De que esto En tu vida Se va a saber Y se supo Después de su muerte Porque aparentemente A esta persona Que se vinculaba Con él Se ve que en algún momento No sé Le dio culpa Asco Remordimiento No sé Y decidió contarlo Pero su idea Era que no se supiera nunca Entonces ¿Para qué lo escribió? ¿Por qué lo escribió? Se regodeaba en eso Y por eso necesitaba Dejarlo por escrito Era su forma De espiar su pecado Con esa lógica Retorcida De Hago las cosas Porque después Le pido perdón a Dios Y está todo bien O era el morbo De coleccionar Y de acumular Yo iba a apuntar Por ese lado Me parece Porque si no Al momento de volcarlo Sobre un archivo Sobre un cuaderno Te tiene que llamar Te tiene que hacer ruido En algún momento Puedes ser consciente Del encubrimiento Pero en algún momento Te tiene que hacer ruido Yo le iba a apuntar Por el lado Que dice el vasco Hay algo de morbo Ahí De estas personas Como el asesino serial Que guarda tokens O recuerdos De sus víctimas O sea Era su forma En vez de sacarle una foto A los pibes Escribía en su diario Hoy 23 de marzo Sí No sé Lo que pasa Es que volvemos Siempre a lo mismo Hay todo un andamiaje De encubrimiento Y Todo está Entrelazado Porque Si no Esto debería saltar En tiempo En tiempo y forma Vamos a decirlo No puede ser Que siempre Estemos corriendo detrás De que se destapen Estos casos Con mucho delay O sea Es algo La verdad Da vergüenza Sí Yo siempre escucho Que lo justifican Por el lado De que supuestamente Es mucho mayor El beneficio Que hacen En el mundo Que estas Macanas Como ellos mismos Le dicen Que se mandan A mí me queda por ver Cuál es ese beneficio Si vos construís Una institución Que sistemáticamente Permite esto Claro No estoy viendo El beneficio O sea No veo Que tanto bien Hacen en el mundo Yo lo que veo Es que Son una organización Que se dedica A lucrar Y a Violentar Niños Sistemáticamente O sea Porque si vos me dijeras O sea ¿Cuál es el sesgo? Es que los violadores De menores Se sienten protegidos Para estar en esa institución Y saben que ahí adentro Lo van a poder hacer Sin ningún prurito O es que La propia institución Con todas esas Limitaciones Y reglas absurdas Que el vasco decía Los lleva A ese camino De Bueno Tengo esto a mano Y me sale por ahí A mí me cuesta Creer Que pueda ser Aún con lo absurdas Que son las reglas Me cuesta creer Que eso lleve De manera tan sistemática Y tan continuada Y tan aislada En distintos lugares El abuso de menores Yo tiendo más a pensar Que son abusadores Que saben Que ahí van a tener No solo el acceso a niños Muchas veces El acceso a niños En condiciones de carencia O en condiciones De abandono familiar O en condiciones De necesidad espiritual Porque son de familias Muy muy creyentes En este caso De Bolivia Se dan las tres condiciones Sino que van a tener La protección posterior O sea Tienen el acceso Porque el acceso Lo tienen también Hemos visto Cientos de casos De abusadores En colegios En jardines infantes O en colegios primarios Y en general Son de materias Como laterales ¿No? Como música O educación física Y vos decís Bueno Y ya Y cuando buscan la historia Se sabe que ya Antes de entrar a ese lugar Eran abusadores menores O tenían alguna historia Vinculada Pero ahí no tienen Tienen el acceso Pero no tienen la protección La iglesia le da Las dos cosas Yo tiendo más a pensar Que Aún se quitaran Aún se quitaran No 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 porque Entre las reglas absurdas Y la accionar Digamos No porque cuando vos miras Un montón de Religiones evangélicas O incluso El judaísmo ortodoxo O incluso En algunas partes Del islam Y encontrás Que no tienen Los votos de castidad Ocurre más o menos Lo mismo Y más o menos En la misma proporción Entonces Tiene más que ver Con la posibilidad Y con el ejercicio Del poder Creo que Acá lo que pasa Es que La iglesia Es sobre todo Una institución De De acumulación De poder En todos los órdenes Que se quiera En el micro Y en el macro Entonces Ese poder En general Lo utilizan Para el mal Y es verdad Que hay instituciones Católicas Que hacen el bien Yo tiendo a pensar Y la evidencia Me demuestra Que Suele ser A pesar De ser De la iglesia católica Y no por ser De la iglesia católica Que las personas Que hacen esas obras De bien Los curas villeros Las personas Que dedican su vida A cáritas Lo harían igual En una institución civil Sin estar en la iglesia No hay un valor agregado Parece hacer el bien Que sea el estar En la institución Pero si El valor agregado De que por ejemplo El jefe provincial Osvaldo Chirberches Encargado de investigar Los abusos En la orden De los jesuitas Respondió Cuando le dijeron Pero el sobrino Vino y trajo Toda la denuncia Él respondió Que solo había recibido Una denuncia Y había abierto Una investigación Canónica Que no tenían Constancia de abusos Que no habían Interrogado a los provinciales Que aparecen acusados De encubrimiento En las propias memorias Y que como ellos No tenían el diario No podían ampliar De oficio La investigación O sea Para eso Si son muy rápidos Y muy efectivos Y a ver El abuso No deja de ser eso Un abuso de poder Sea abuso sexual O abuso de cualquier tipo El tema es esa La relación de poder Que ellos tienen Se separan Se separan Como en ese pedestal De superioridad Moral Ética Y todo lo demás Y desde ese lugar Tienen acceso A las víctimas También Tienen el poder De hacerles sentir A las víctimas Que son culpables De que Tienen como Toda una cantidad De formas De coercionarlas A que no digan nada Porque me imagino Que estos niños O no dijeron nada En su momento Porque los convencieron De que Dios Los iba a castigar O andas a ver Qué cosas de esas Que convencen Las iglesias A la gente O no les creyeron Porque mirá Si el cura Que es una persona Que es casi Dios Este Va a hacer esas cosas Entonces Totalmente Es todo un círculo Vicioso De De vulnerar A las víctimas Y ahora obviamente Las van a revictimizar Porque Y está tan detallado Y está tan Tan explícito Todo No hay forma De que De que Zafen De que se sepa Sus nombres Totalmente A mí me sigue Sorprendiendo La capacidad De esto que decíamos De reacción Y argumentativa Cuando se destapa Un caso de esto Bueno obviamente Ya ha fallecido Este cura Obviamente también Después había Otros involucrados Que fueron separados Y más Pero me sigue Sorprendiendo eso Cómo son tan sueltos Ah no se podía Hacer esto Como que Lo tiran así No se va Ah cierto Perdón Che no se podía Estas cositas Que hizo un cura Claro Y lo hacen Como quien dice Cara de piedra Decimos acá Es insólito Es realmente insólito Totalmente No pero ¿Qué pasó con esos Siete superiores Y diez? Nada por ahora Porque está abierta A la investigación Los ascendieron Está abierta A la investigación penal Pero como depende De que la iglesia Aporte un montón De información Y facilite Nada Por ahora nada La investigación periodística Nada más que sigue avanzando Y descubriendo más nombres Y que se han iniciado Algunos procesos Pero por ahora Más que eso Nada aparte Imagínate que debe ser Gente muy mayor Así que tampoco va a pasar Nada con eso Pero bueno Los viejitos Si no Como hay una película Excelente sobre eso Chilena Que muestra Una casa de retiro De curas viejos En el sur de Chile Y son todos curas pederastas Y entonces Es el contraste ¿Cómo se llama? No me acuerdo Ahora lo vamos a buscar Lo ponemos sobreimpreso Le pedimos a Tute Que lo sobreimprima Pero la película Justamente te muestra eso Ese contraste Revelan un Restos de mamut Este Que estaban muy bien Conservados en el permafrost Del arte Ok Espectacular Hicieron carne de mamut Para comer O sea No tenían la capacidad De hacer mamuts Y dijeron Vamos con la segunda Mejor opción Que es hacer hamburguesa De mamut Albóndiga Pero sí Espectacular Es buenísimo Bien Entonces Lo que agarraron Fue la secuencia De esa proteína Le rellenaron Los vacíos Con información De elefante africano Que parece que es Lo más parecido Al mamut Que tenemos hoy en día Y con ese gen Sintetizado De manera artificial Lo injertaron O lo Insertaron En una célula Muscular de oveja Que después se cultivó En un laboratorio O sea Agarraron Células madre Como puede ser Un cigoto Que es una célula Que tiene capacidad De Viajar al espacio Viajar al espacio Y a su vez Es como Pluripotente O sea Que después Podría llegar A casi Cualquier camino celular Larva en la adolescencia Era pluripotente Así le decían En los boliches Y después Tomaste decisiones Como hacer las células Y bueno Quedaste como queda Y en realidad Lo único que tiene De mamut Esa carne Es ese gen El sabor Está saborizado mamut De la miobina Entonces en teoría Tendría sabor A carne de mamut Pero el tema Es que Pero es carne cultivada O sea No es carne de ningún animal Que mataron Es carne cultivada Es carne cultivada En una placa En un En algo En el laboratorio Agarraron la célula Y le pusieron Las condiciones Óptimas Para su crecimiento Y esa célula Se reprodujo muchas veces Hasta que quedó Una bola de carne Ok O sea Las células Solo trabajaron Para hacer carne Claro Porque eran células De músculo Pero escúchame Eso es más allá De que yo no arrancaría Con sabor mamut No Eso es como poner Una heladería Y estrenar tu heladería Con sabor Rosa mosqueta ¿No? O sea Yo no arrancaría Así la heladería Pero Necesitamos un gusto Que pegue ¿No? Y Metele mamut Metele mamut No Yo creo que lo del mamut Lo hicieron más que nada Como esto ¿No? Que llame la atención Que sea algo comercial Y Porque ellos en realidad Dicen que el mamut Es como una buena metáfora De ¿Por qué tendríamos que Cambiarnos A carnes cultivadas Y no seguir Consumiendo Carne de animales Porque El mamut Fue una especie Que se extinguió Por el cambio climático Y todo lo que es La cría de animales Influye O repercute Sobre el cambio climático Entonces es como que Hicieron ese nexo Pero esa carne En realidad No se la comió nadie ¿No la comió? Porque era horrible La tienen en un museo Era tan fea Que después de que la probaron Mataron al elefante africano Y se lo comieron O sea Ese fue el siguiente paso Hicieron un asado De elefante africano De tan fea Que era la carne cultivada No, no Todos llevaron un pan Un pancito Y la probaron Está pasada Esto está pasado Nadie Nadie la probó Ni la pusieron a la venta Porque no tienen idea De la seguridad Que puede tener esa carne Porque quieras o no Es una proteína Que hace 5000 años Que no existe Y vos no sabés El potencial alergénico Que puede tener Claro O sea Es como cuando dicen Que encontraron un virus Congelado en el hielo O sea No estaríamos preparados Para enfrentarnos Pero escuchame una cosa Lu Va a ser muy científico Lo que voy a decir Preparate Te voy a volar la cabeza Pero No sé por qué Te estás riendo Va a ser muy científico Pero No te toman en serio No te toman en serio Los mamuts convivieron Con los humanos Estoy en lo correcto Los mamuts y los humanos Sí convivieron Ok Y entonces Supongo Que en algún momento Los humanos comieron mamut Y los que se murieron Fueron los mamuts O sea Que los que eran alérgicos En todo caso Lo que no habría que darle Es este Proteína de humano A los mamuts No al revés Si los humanos siguieron Comieron mamut Y los que se murieron Fueron los mamuts Yo no me preocuparía tanto O sea Me preocuparía por el mamut Pasa que No somos los mismos humanos Que había hace 5000 años No lo viste a larva Tratando de abrir algo Pegándole con un palo Es lo que hace habitualmente No Y vos decías Que la carne de mamut Debe ser horrible Bueno Parece que hay alguien Que confirmó Que esa carne No estaba muy buena Porque parece que En el año 2012 Un científico Que se llamaba Love Dalen Fue a Siberia Y probó Un pedacito De carne congelada Sacada de un cadáver Parcial De un mamut Bebé Y dijo que si alguna vez Las albóndigas de mamut Fueran comercializadas Él las probaría Porque no podía ser peor Que la carne de mamut Real O sea que No estaba muy buena La carne de mamut Pero escúchame Los freezers te dicen Aún la carne congelada No la podés guardar Más de tres meses Este tenía millones de años Y el señor Yo creo que fue Un poco arriesgado O sea Si eres un científico real Hizo todo lo que no hay que hacer Pero viste que Ya nos vamos del tema Pero viste que había una Darwin creo que participaba Incluso De unas cenas En Inglaterra En el 1800 Más allá de que se comía momia Por ejemplo En muchos años De hecho desaparecieron Prácticamente todas las momias Y empezaron a falsificar momias Hay un capítulo De leyendas legendarias Extraordinario Que cuenta eso Pero había un club En el que se comían animales exóticos Y que participaba Darwin Con lo cual No me extraña Que alguien haya querido probar mamut Y es una oportunidad única En la vida ¿no? Sí Un poco arriesgada Porque después Yo que sé La gente se come bichos Y pasan cosas Pero De vuelta Estás hablando de larva En los boliches No puede salir Está un ataque personal Esta noticia Yo no dije nada Fuiste vos Vos lo sentiste también ¿no? Sí, sí, sí Veo, veo Ahí Los tiros por elevación Sí, sí, sí De que se comen cualquier cosa De los bichos Todo Desde que dijimos Que era pluripotente No lo pudo Como no es uruguayo No pudo soportar Si fuera Francescoli No lo pone en duda Pero claro Como es largo Si es Francescoli Le deja ponerle ketchup A la carne de mamut Y que se la coma Claro, olvidate Olvidate Bueno Bueno, buenísimo Me encanta ¿Cuándo comemos mamut? No, no sabemos Ellos dicen que van a hacer Todas las pruebas de seguridad Y que eventualmente Lo probarían Y si fuera Este Algo agradable Atractivo Sí lo comercializarían Pero bueno Lo que les interesaba Era más que nada Concientizar sobre el tema De Cómo consumimos carne Y que Este Se haga conocido Esto de La carne cultivada Y por ahora Esa albóndiga Está en el En un museo El museo Nemo De Amsterdam Creo que es El museo Nemo La noticia Se va a perder Sí, el museo Nemo Bueno Excelente Me encantó Gracias por sacarnos Del monstruo Pasamos al mamut Tengo hambre Tengo hambre Ahora El mamut Un poco de hambre Sí, sí, sí Hay un vínculo Entre las dos noticias Porque el científico Comió bebé mamut Pero bueno Vamos a seguir adelante Larvita ¿Por qué no nos das Un cierre A este hundidos Con tu Tan querida Editorial Columna De siempre Larva Te tira la posta En esta oportunidad Vamos a Tratar un tema Vamos a llamarle Algo así como Recuerdos del aislamiento Covid-19 La gota Que rebalsó el vaso Ok Como ustedes saben Esta semana Fue noticia La Organización Mundial De la Salud Decidió Decretar El fin De la emergencia Sanitaria Por Covid O sea La noticia Que estuvimos esperando Desde comienzos Del 2020 Con todo este mundo Nuevo Que se abrió En el medio Bueno Oficialmente La OMS Dijo Se acabó Ya no hay más Emergencia sanitaria Por Covid Así que Nos Nos liberamos De esto Que loco Porque En el medio Desde aquel año Estos tres años Casi que pasaron Uno lo ve a la distancia Las semanas más largas De la vida Si 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 Y va algo eso Dijimos Bueno Esto va a durar poquito Como decía Lu recién Y de repente Nos empezamos A acostumbrar A cosas nuevas Hicimos un montón De cosas Que vistas Desde el hoy Desde el 2023 Nos parecen loquísimas Como Como hacíamos Para entrar las cosas Del supermercado Como nos mirábamos En la calle Porque cuando era el aislamiento Salías a pasear al perro Y si te miraba uno Parecía que era un ataque zombie Hoy nos parece todo Completamente fuera de la realidad Había arcos Incluso Cosas llevadas a cabo Por los distintos estados ¿No? Pasabas con el auto Y te tiraban una agüita mágica Que supuestamente Te sacaba el virus Pero bueno Como ustedes sabrán Creo que van a Opinar igual que yo El contexto es todo ¿No? O sea En ese momento En esa situación Con la poca información Que teníamos El contexto era todo Y eso nos parecía Que era lo adecuado Y seguíamos Las pautas que nos bajaban Los especialistas Los jefes de estado Y nosotros Pensábamos que eran dos semanas En algún punto Nos iba a parecer divertido Estar en casa Dos semanas Se iba a ir todo Y bueno Terminó siendo un periodo Bastante oscuro En algunas cosas Con bastante secuela Fueron casi tres años Vamos a decirlo Con este cierre oficial Sí, cierre oficial Para la OMS Pero hay cosas Que no se recuperaron Todavía de la sociedad Exacto Y que las secuelas Las vamos a seguir Cargando y pagando De por vida ¿No? Y en todo En todo este repaso Del COVID-19 Y el aislamiento Los síntomas Que veíamos En toda la gente El miedo Con el cual vivimos Mucho tiempo Bueno Hubo muchos casos De políticos De distintos países Del mundo Que tuvieron Que tuvieron una gotita Que rebasó un poco La dama Tenemos el caso De México Me acuerdo López Obrador En una visita a Sinaloa Que le agarró la mano A la madre El Chapo Guzmán Pero muchas de las críticas Cayeron No en a quien estaba saludando Sino en que no había Respetado el aislamiento O sea Se vio una psicosis En el cual era más Importante eso El caso de Inglaterra Bueno Boris Johnson Lo sabemos Tuvo que renunciar Por esto Y otros escándalos Pero lo loco Era que Gran parte De la opinión pública Si ustedes van Sí, sin duda La trascendencia Que quedó Respecto de Boris Johnson Es que hizo una fiesta En el O que es Exactamente Hizo una fiesta Durante la pandemia Y de Alberto Fernández También El aprovechamiento Que supo hacer La oposición O quien sea Es mucho más potente De esto Que de un montón de cosas Objetivamente más Por decirlo Amablemente Inútiles Que hizo Este gobierno Vigente en Argentina Entonces Sí, desde el lado De lo que vos decís De la trascendencia Es impresionante Eso no me lo había puesto A pensar Pero es impresionante Y en el caso De Boris Johnson O sea Tuvo bastantes escándalos Pero sin embargo Recopilando datos La opinión pública Lo primero que mencionaba Era las fiestas Tuvo líos con su ministro Tuvo otras Denuncias de maltratos De gente muy cercana a él Después terminó En renunciar Y varios Pero si yo les digo esto Lo primero que les viene a la cabeza Es las fiestas Que hacía Boris Johnson Entonces Para analizar un poquito esto Y para desmenuzarlo Lo pasé por el tamiz De quien les habla Para intentar llegar a una conclusión De por qué pasó esto Y mi humilde razonamiento Es que estas noticias Estas fotos Estas fiestas Estos escándalos Porque se iban a la playa Como en el caso De Nueva Zelanda Bueno Un cumpleaños En el caso de Noruega Que salieron a pedir disculpas En Sudáfrica Pasó en todos lados del mundo O sea Quédense tranquilos Pero para mí Fueron tres estadios No necesariamente En todos los casos La gente que recibía las noticias Pasaba por los tres Podía ser una combinación De varios Podía ir creciendo En cuanto estadio Uno, dos y tres Pero yo los clasifiqué En tres El primero Haciendo honor A una frase Que usa mucho Nuestros amigos Bobby y el Corsario Es Te valió verga Lo que teníamos pactado E hiciste una fiesta La cual no estaba En los planes O sea Ese sentimiento De me defraudaste Hablo como ciudadano Como votante Como lo que ustedes Lo quieran ver Como persona Del mundo Me defraudaste Loco Teníamos un pacto Y de repente Te fuiste a una fiesta Yo también quería ir a una fiesta Pero te fuiste vos Y no me avisaste O sea No es lo que habíamos arreglado Estábamos todos encerrados No me importa Cómo manejabas la pandemia Si bien o mal Pero te metiste a una fiesta Eso no se hace Rompiste mi confianza Me clavaste el puñal Por la espalda Básicamente sería Te rompieron todos los códigos Exactamente Te rompieron los códigos Ese sería como el primer estadio El segundo Es uno que Es como una frase Algo así como Vos no me podés dar Más órdenes ¿Por qué? Porque ante las Tantas órdenes Que se manejaban En ese momento Porque provenían Además de los jefes de estado La pérdida de legitimidad Exacto La pérdida de legitimidad O sea Vos no me podés dar más órdenes Y no lo que yo hago Claro Me decías que no salga Me cerraste el puesto de trabajo No me podía ver con mi papá No podía hacer las compras Sin que Bueno igual tu papá No te quería ver No, sí No me quiere ver ahora tampoco Él pide que vuelva la pandemia Ahora rompe los huevos No, te quiero papi Y me decías Todas estas órdenes Yo confío en vos Porque bueno En algunos casos Como nosotros hablamos Por el argentino Puntualmente Pero pasó en otros lados En Inglaterra también Acá decíamos que se había Malvinizado el tema Un poco de la pandemia Porque era como Había que seguir esta estrategia Para combatir esto Y lo otro Y de repente Fiesta de acá Fiesta de allá Cosas que la gente No quería ver Y que en el fondo O sea Esto era mucho más Efectivo en la cabeza De quien lo recibía Que todas las otras cosas Y medidas buenas o malas Que se podían haber tomado Porque era más inmediato Quizás en alguna medida Que se tomaba Uno podía estar de acuerdo o no Quizás no se sentía capacitado Para analizar Si estaba bien o no Pero en esto Vos veías la foto Veías la fiesta Y no te gustaba Entonces Acá era esto de Bueno Vos me dabas órdenes Ahora no te puedo seguir No me ordenes más cosas Porque rompiste Con esa confianza Que yo te había depositado Para que vos me guíes Y la tercera Básicamente es No solo hiciste la reunión O la fiesta O rompiste Todo lo que pregonabas Y yo te seguía Sino que además No te importa nada ¿Por qué no te importa nada? Porque encima Te sacaste fotos En muchos casos Hay fotos de fiesta Hay fotos de fiesta Fotos de gente en la playa Fotos de asesores Teniendo relaciones Escondidas Con otra gente Fotos de reuniones Gigantescas Fiestas clandestinas De todo Todo lo que no O sea Te sacaste la foto Nunca lo vamos a entender Recibir gente Por todos lados Sin respetar El menor código Como es el caso De Andrés Manuel Que igual él Lo hacía exprofeso Él al igual que Bolsonaro Decían que no servían Los sistemas Por supuesto que se contagiaron ¿No? Porque Eso no es que son superiores Y están exentos a eso Los dos se contagiaron Pero lo hacían Con eso Exacto Una impunidad total Y obviamente Como dice el Vasco En los casos Hay casos bueno Que no respetaban No comulgaban tanto Con la idea Del aislamiento Y demás Pero los que lo respetaban A rajatabla Los que te señalaban Con el dedo Los que más o menos Si vos salías a No sé A comprar agua Eras casi un asesino De repente verlos A situaciones así Cuando uno por ahí No podía disfrutar De sus amigos Los chicos No iban al colegio No te podías reunir Tenías que estar lejos De los tuyos Era como muy chocante Así que era una combinación Algunos pasaron Por los tres estadios Te valió verga Lo que me habías prometido No voy a seguir más Tus órdenes Y encima No te importa nada O sea Tenés la total impunidad De dejar registrado Todo en imágenes En mensajes de texto En mensajes de texto Se me cayó el documento Pero Whatsapp Telegramas Es un grito De los tres Yo creo que muchos Pasaron por los tres estadios Al grito de O sea Basta Basta de De versearme De hablar todo Del pico para afuera Todo lo que me dijiste No lo cumpliste Y bueno A la larga o la corta Se lo hicieron saber A los distintos Gobiernos Yo creo que con mucho atino Porque hay una ruptura Ahí en la confianza Y en la forma De manejar la pandemia Que cambió Viró con estos detalles Volvemos a lo que dijimos antes Después hay que ver Qué parte manejaron bien O mejor La parte del aislamiento Hay gente que era muy negacionista Y demás Pero acá eran hechos puntuales Que no gustaron Y ahora es difícil Es como cuando Corre un rumor Que después es difícil Revertirlo Bueno No es como en el caso Del estrés que vimos con Lu En el otro episodio Que uno lo podía revertir Acá lo que ocurrió Ya marcó un antes Y un después Sí, totalmente Y es muy valedero ¿No? Porque Yo te agrego algo breve Pero eso también Te lo sumo A la Organización Mundial De la Salud Que ahora estamos O sea El marco disparador De tú La Organización Mundial De la Salud Demasiadas cosas Indicó como certezas Que probablemente Cuando uno lee la letra chica O es especialista Entiende que no son certezas Pero La Organización Mundial De la Salud Creo que No asumió Debidamente el rol De que de repente Se transformó En un Comunicador Universal Mundial Y comunicó muy mal Y generó Muchas contradicciones Y una pérdida De confianza Que no es imputable A las personas Porque la persona No le podés decir No bueno Pero esa organización Trabaja de esta forma No porque si estamos En un momento En el que estamos Todos con el culo En las manos Que quien tiene La posibilidad De comunicar Debió haberlo hecho De otra forma Creo que eso también No ayudó A ninguna De todas estas cosas Que pasaron Sin pretender eximir A quienes ponían reglas Para otros Y las violaban ellos Pero creo que Hubo tantos problemas De comunicación Porque si uno lo ve El otro día yo me reía Con un comediante Muy bueno Que les decía al público Uy por fin terminó La pandemia Cómo nos tuvieron Encerrados Qué innecesario Y el público Sí, sí Eso es lo que suelen Decir los que sobrevivieron Decía el tipo Entonces La realidad es que La vacuna apareció La realidad es que La pandemia no está más O sea Desde el plano Ahora Lu seguro Irá para ese lado Pero desde el plano De lo que se tenía que hacer Para que no tengamos Más COVID Se hizo Pero la verdad Que la comunicación La parte política Fue muy 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 pobre Y terminó manchando La credibilidad Sobre lo que hay que hacer Cuando tengamos otra pandemia Y estemos de vuelta Con el culo en las manos ¿Es algo así Lu? ¿O estoy meando Fuera el tarro? No, sí Yo lo veo como De dos puntas Una de esas Que vos decís Que creo que fue Una combinación Entre que La comunidad científica Se vio muy apretada O muy apurada En salir a dar respuestas Sobre algo Que se desconocía Porque si bien Era similar A otras cosas Que habían habido antes Era un virus nuevo Era una patología nueva Entonces La inmediatez Esa de querer decir Ya, ya, ya Qué es lo que está pasando Si la máscara sirve O no sirve Si lavarse las manos Si lavar las superficies Si esto, si lo otro Hizo que Se sintiera que había Órdenes como contradictorias O que se iba para adelante Y para atrás Cuando en realidad Eso es lo normal En cualquier proceso De investigación científica ¿No? O sea, uno va viendo Va probando Y después saca conclusiones Es imposible saber De la nada Cómo se va a comportar Un virus Entonces Eso fue por un lado Por otro lado Creo que se Se vio la necesidad De saber comunicar ciencia Porque uno puede saber Mucho de ciencia Pero si no sabe Comunicársela Al no experto Estamos en la misma Que la nada Porque ah, mira cómo sabe Pero yo no le entiendo Estamos peor incluso Porque generamos Descreimiento después Exacto O sea, si yo me paro Desde el lado de Soy un científico Y voy a hablar En palabras complicadas Porque sé mucho De este tema Vos vas a pensar Que soy una boluda Y no me vas a entender Y no vas a poder Sobre todo porque hablás Así Eso no te va a ayudar A que no parezcas Una boluda Es el mamut El mamut Hablaban Con el baile Del mamut Sí No, pero a ver Creo que Por querer verse Profesional A veces Se tiende a Sobreutilizar Términos complejos Cuando se pueden decir Las cosas De una manera Mucho más sencilla Y amigable Y que Si es ciencia Y no es fe No es que yo te creo Y creo en la ciencia Yo tengo que poder Entender lo que está pasando Para poder tener confianza Eso por un lado Y por el otro Fue que también Los medios de prensa Por querer tener el titular Por querer tener La primicia Capaz que salieron a Entrevistar gente Que no era la idónea O La La que podía dar La mejor información Digo, creo que en algún momento Hasta Yo que sé Un geólogo Hablaba de De vacunas Era tipo una cosa Medio bizarra Y sobre el caso puntual Que habla Larva Yo creo que lo que Más le jode a la gente Lo que más molesta Son las injusticias Y los privilegios Porque si yo Persona común Me tengo que fumar Estar encerrada en mi casa Sin ver a mi madre Sin ver a mis amigos Sin festejarle cumpleaños A mi hija Después vienen Los de la casta política Y acá me pongo mi ley Y hacen una fiesta Te vas a sobreimprimir el pelo Y vos tenés que quedar mirando Cómo hicieron la fiesta ¿Eh? Te sobreimprimimos en la peluca De mi ley ahora Pónganme la peluca Que tú te hagas la magia Por favor Pero tal Era como esa sensación De rabia De bueno Vos me dijiste Que había que hacer esto Para salir de la pandemia Y yo realmente creí O confié Que esto era Lo que teníamos que hacer Y que era un esfuerzo colectivo Y que estábamos todos En la misma Pero es la misma indignación Que te daba Cuando veías Que el vecino al lado Hacía una fiesta Hasta altas horas de la noche Y vos estabas en tu casa No sé Hablando con tus amigos El vecino al lado de Lu No escucho hundidos Por suerte Porque si no va a ir Con la ametralladora dorada Porque si hacía fiestas Si hacía fiestas En la pandemia No le importa nada Lu se mudó No es el mismo vecino Que tiene ahora Lu se mudó Atención Disclaimer Lu se mudó No lo vayan a buscar Yo vivía en otro lado En la pandemia Hay un detalle también De lo que decía Lu Que es que En muchos casos No fue un desliz Digamos De una reunión Una foto Un encuentro Que no estaba permitido Y demás Sino que era Una actitud reiterada Era un comportamiento reiterado En el tiempo O sea Se hacían reuniones Que no eran necesarias Entraba y salía gente De distintos edificios Gubernamentales Que no hacían a la cuestión De decidir Qué se hacía Con las estrategias De cada estado Para avanzar Contra la pandemia O sea Entonces Creo que eso es Como no era un Me equivoqué Como bueno Muchos habían pedido Disculpas La mayoría de estos casos Han realizado Algún tipo de pago O alguna tarea comunitaria Para compensarlo Pero una cosa Es cuando vos te equivocás Una vez O te engancharon Abrazando a un amigo Porque es el cumpleaños Y otra cosa Es cuando era El modus operandi De casi todos los días Yo A mí no me No me aplican las leyes Y a todos ustedes sí Que de nuevo Yo creo que es súper Una cuestión muy Comunicacional Y muy de Yo algo que vi Que fue incluso Hasta pecaminoso En el manejo De la pandemia Que de nuevo Es en el manejo Mediático De la pandemia Porque la realidad Es que Bueno y se puede entrar A discutir Si era necesario O no el aislamiento Puede ser que no La verdad que no sabíamos Un carajo Exactamente Con el diario Por eso dije Lo del contexto Se podría haber muerto Mucha más gente A lo mejor no La realidad es que hoy No se muere más gente De COVID Esa es la realidad Todo lo demás Es anécdota Pero yo no tengo Ninguna duda De que todas esas personas Esos jefes de estado Del mundo Que hicieron todo eso Antes de hacerlo Le preguntaban A su jefe de asesores Científico Che yo puedo hacer Un cumpleaños Y el tipo Entre el Que está sometido Al poder Y que no tiene El análisis macro Que lo tiene que tener El político Le dice ¿Y cuántos eran? No, somos siete Bueno, está bien Siete si se separan Y si no sé qué Y si no comparten el vaso No les va a pasar nada Y creo que fue Un problema Y que Lu Da en la tecla Con lo de Comunicar ciencia Se le dio Demasiada Preeminencia A Los científicos Como especialistas En una cosa Que es en lo que Tienen que ser especialistas Pero Ante la falta De información Y ante la inmoralidad O imprudencia De los medios De repente Hablaban de todo Entonces Y no están preparados Como nadie está preparado Para hablar de todo Entonces el científico Le decían Che Alguien con buen criterio Le decía Che, escúchame Pero si seguimos aislados Quiebran todos los locales De la avenida principal No, bueno Pero si no te aislas Se mueren todos Y él está Está diciendo su parte Que es exclusivamente De su parte Él no tendría que estar Expuesto a opinar Sobre qué pasa Con la economía De esa familia Pero sin embargo Le daban ese lugar Y lamentablemente Opinaban Y estoy seguro Que en política Yo no creo que Ninguno de esos políticos Se mandó solo A hacer la fiesta Estoy seguro De que preguntaron Lo que pasa Es que no le tienen Que preguntar Al científico Si se van a contagiar Le tiene que preguntar Al asesor de prensa El quilombo Que se les va a armar Sí, sí, sí Y evidentemente Digamos Varios Habrán preguntado Y caen En el tercer estadio Que mencionaba recién No te importa nada Porque encima Se sacaban las fotos Lo ponían contento O sea No entiendo Si estamos nosotros tres Y hacemos una reunión Clandestina Yo creo que todos Vamos a decir Chicos En el video No sacamos fotos No hay reuniones Con vos Legítimas Chicos Nada Nada de fotos Nada de fotos Pero bueno Estaba esa necesidad Evidentemente Que bueno Algunos En el análisis Lo podemos Chamar impunidad Muchas veces Porque crees Que estás más arriba Que a vos No te aplican las normas Que no te va a pasar nada Que vos Tenés unos privilegios Como decía Lu Que los otros no Y vas y te sacás La foto igual Y después se filtra Así que Bueno Este es el resumen Muy interesante Me encantó La verdad que Sí Nos soltaron la mano En ese sentido La confianza Les valió verga Esta frase la voy a usar Cada vez que pueda Porque me la enseñaron Bobby y el corsario No les importa nada Y todas estas fiestas Estos actos Estas cosas que nos mintieron Fueron la gota Que rebalsó el vaso Excelente Son las criaturas estúpidas Me encantó Mejor cierre todavía Me encantó Bueno Terminamos el tercer hundido Yo lo terminé de milagro Me duele la espalda La garganta Estoy Con frío Con frío Me puse un busito En el medio Como siempre Sí Escúchame una cosa ¿Dónde te encuentra la gente? No tu vecino Al que acabas de denunciar ¿Dónde te encuentra La gente en redes Querida Lu Brignoni? A mí me encuentran Como Lu Brignoni En Instagram Es Lu Guión bajo Brignoni Y eso Ok ¿Y a vos Larvita? Y a mí me encuentran En Larveli Con B corta Y doble L En Instagram Y Castiglione Dami En Twitter Bueno y yo soy Vasco.herege En Instagram Porque odio Twitter Así que no tengo Twitter Nadie debería tener Twitter Dense de baja de Twitter Voy a iniciar la campaña Dense de baja de Twitter El Vasco no sabe No sabe Y a Hundidos Y a Hundidos Lo encuentran Como Hundidos Podcast En Instagram Síganlo Suscríbanse Denle a la campanita Así les anuncia Cuando salen Los nuevos Hundidos Acompáñennos Con los Superchats Que nos ayudan Un montón Vamos los Superchats Eso Vamos los Superchats Vieron que pueden pedir cosas Con los Superchats Quiero que lo lea El Vasco Sí si mandan preguntas Las contestamos también En todo En tanga Nadie quiere que yo lea algo En tanga Aparte me cambia la voz ¿Vos te sorprenderías Vasco? Me cambia la voz en tanga Me sale más agudo No, no, no La gente Hay mucha gente que dice Que sos su crush Que está enamorada de vos Yo tendría cuidado Hay muchas enfermedades mentales Y trastornos Y glaucoma Baja autoestima Mi vida sentimental Se llama glaucoma Y baja autoestima Es lo que He llegado hasta aquí Qué feo lo que estás diciendo Como he llegado hasta aquí Un beso para Sil Que la amo Y que no se dio cuenta todavía Y bueno Este fue otro Hundidos Un programa extenso Y superficial Como el Río de la Plata Adiós Chao Tute, perdoname Morgan Freeman te habla Perdóname, tute